Ahí está, ahí está, ahí está Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Señoras, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Halo De Halo 5 para el canal El día de hoy vamos a cazar a algunos malditos de Spartan Ahí está mi equipo, todo guapísimo Y dice, hola, yo soy de ese tipo Oye, ¿por qué hago el diésel a los pipe? Ok, vámonos ya, vámonos malditos O sea, ya, lo más seguro es que venga gente Fuck, 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 fuck Me llevé a uno, pero el otro, creo que debía aventarme hacia arriba Y no hacia atrás, pero bueno, ya saben A veces a uno se le caga un poco el cerebro Vamos a tratar de quedar en primer lugar Del grupo, más bien Ay, me lo ganaron, me lo ganaron Qué mal pedo Ok, ok, ok Uy, ahí está, ahí está Eh, Hoshang se emitirá Ahí vienen todos, parece que todos se fueron por el maldito mismo lado Escucho, ah, es mi compa, es mi compa Mierda, 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 no encuentro nadie Están matando a mis compañeros Ahí está, ahí está, que te pase imbécil No te metas con mis compas Ok, 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 con cuidado Dicareful Vato Dicareful Vato Vamos, vamos, vamos Mierda, 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 mierda Mi planeta me necesita, señores Ok, no los encuentro Maldita sea Ya le están haciendo asesinato Perfecto, perfecto Uy Uy, uy, uy Parece que había uno venir desde la silla Ya lo vi Uy, qué hijo de fruta Ya lo tenía Bueno Y modos No voy en el primer lugar de mi team Eso tenemos que cambiarlo Pero para antier Ya sabemos que hay uno aquí arriba Así que hay que ir con cuidado Vamos, 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 vamos No sé si siga ahí, por cierto Pero vamos a intentar que Eh, no nos echa a perder Bueno, pues qué demonios Están todos allá ¿Por qué no me invitaron? No me invitó nadie Sí, es que fue No Maldita sea Maldita sea Con lo que me cuesta encontrarlos Para que se me escapen así Me va a dar diabetes Ahí está Se lo llevó mi compa ¿Por qué? Quieto, quieto Uy, pa Voy a ir al último lugar Eso tenemos que cambiarlo Pero para antier, señores Tenemos que mandarse a cambiarlo Ya que Más que nada Depende de que no encontré Nadie cerca Compañeros Están haciendo un excelente trabajo Queremos sacarte del grupo Ay Aquí va uno Aquí va uno Se nos está perdiendo Lo va persiguiendo Ay, no Malita sea Malita sea Malita sea Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A medio camino de la victoria No gracias a mí Pero a medio Ahí está, ahí está Hasta el otro Ahí está la rachita La rachita Uy, ya no me dio chance Aquí en viajil Bueno, seis Casi alcanzamos Tenemos que quedar en primer lugar Esa es la malita misión Ya que parece que nuestro team Si rifa Por lo menos Rifar más que el que va A la delantera ¿No? Ahí está Ahí está Póngame otro Echeme otro Echeme otro Voy a ir por acá Porque aunque parece Que todos están de aquel lado Ahí está Quieto, quieto, quieto Muerto de pi Uy, no Ya no me dio chance Por andar brincando Al idiota Ocho, ocho, nueve Uno más Y empatamos a nuestro A nuestro líder Bueno No tiene el vanto Que lleva la delantera Creo que la sensibilidad La tengo algo tiesa Si, sigo hablando De la sensibilidad La sensibilidad Está, ahí está Ahí está Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Uf, uf, uf Ahí está Nos queda uno Nos queda uno Nos queda uno ¿Dónde está? Asomate Uy, no le di Ahí está, ahí está Ahí está, señores Vientos Nos lo llevamos Ya vamos en primer lugar Sí, ya vamos en primer lugar Y vamos No, fuck Mi rachita Mi rachita Maldita sea Bien Si has matado Al amor de mi vida Y me vengué Eso, eso, eso Bien, bien hecho Siento que nos van a llegar Por la espalda Porque están disparando De este lado No se atrapó Su perro Anda, depale, depale Ya que no me dio chance De dispararle Por lo menos Lo he golpeado Lo he tacleado Como buen jugador De fucho Uy, fuck Bueno, 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 bueno Vamos, 16 Ahora sí Llevamos mucho la delantera Comparados a nuestro Eso, eso, eso Uy, no le di Qué hijo de Qué veloz Ahí está No sé si le di a ese güey Vientos Vientos, señores 17 kills Perfecto Un poco enredado Al principio Pero bien Hemos logrado ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nadie me igualó ¿Por qué me ponen en segundo? Bueno Es que empezaste como un idiota Triple muerte Sí, se racha asesina Pero bueno, señores Hasta aquí este capítulo De Halo 5 Espero les haya gustado Cómo retomamos La posición La primera posición Y cómo la La armé al final Bien, gracias por ver este video Señores Si quieren jugar Halo 5 Ya saben cuál es mi Gamertag El mismo del nombre del canal Bueno Kingness 2099 Todo junto Y nos vemos en el siguiente capítulo O de lo que sea En el siguiente video Gracias por ver este hasta el final Adiósito